¿Qué creen? ¿Corretiza? ¿A quién creen que nos encontramos en el aeropuerto este fin de semana? A Gabriel Soto y a esta Irina Baeva. ¿A dónde iban? ¿Qué pasó? Aquí les tenemos toda la corte. Vamos a Saltillo, a Saltillo, a la pelea del chavo que estamos apoyando, que se llama Óscar Duarte. Y bueno, pues estamos felices y todo súper bien. Todo muy bien, chicos. Muchas gracias. Perdón que nos des el vuelo, ¿eh? Gracias. Pues no. ¿Puedes decirle que les van a qué decir? Aunque no los deje el vuelo, ¡corren ellos! Mira, pues yo creo que ya no hay nada que decir. Ya sabemos que están juntos, ya sabemos que están para arriba y para abajo. Pues qué más, ¿no? Pues sí, que están contentos. Pues sí. Y que la linda bien esté contenta. Ya se andaba cayendo Irina, ahorita se andaba tropezando. Pero bueno, no dijeron nada. Finalmente, la vida tiene que continuar con amor, sin amor, con pareja, sin pareja. El mundo tiene que continuar. Y los que se quedan ensimismados y clavados con el tema de lo anterior y que yo y que tú y que cuando me engañaste, los que sufren son ellos. Sí, exacto. Entonces, qué bueno que ya le dio vuelta a la página y finalmente no somos quién para andar los criticando. Así que un saludo a... Un saludo a los dos. Y andan apoyando mucho. Andan apoyando. ¿A quién, a quién, a quién? Pues a la fundación, a este luchador, o a este boxeador más bien. Es boxeador, ¿verdad? Este boxeador allá en Saltillo, con esa fundación que está apoyando ahorita muchísimo, Gabriel. Entonces... Es que hay dos cosas. Entonces, una es, está haciendo a los chavos de Tepito, a los que les ve posible, lo están apoyando con una carrera. Y por otro lado, él es empresario de boxeo, él es apoderado de boxeadores, ya profesionales. Yo lo he llegado a ver en funciones muy importantes, ya Gabriel Soto con campeones nacionales, campeones mundiales. Vamos a pelear. 15, ¿no? El 15 de junio. Gustavo pelea. Pelea Gustavo en el Salón Cuervo del Palacio de los Deportes. Aquí lo llamando como él se titula en el medio del boxeo. El loco infante. El loco infante. Va, sí, están a la venta ahí en Ticketmaster y en el White Collar, que es el gimnasio ahí en Palmas, los boletos, el 15 de junio. Por supuesto que ahí voy a estar yo calladito, porque no sé nada de boxeo. Con el rosario en la mano, amigo. Yo voy a estar yo calladito rezando y... Sí, claro. Pero ahí tiene sus entrenadores. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.